Pokémon es un mundo lleno de criaturas increíbles y entrenadores valientes dispuestos a enfrentar cualquier tipo de reto. Pero esta vez, con el motivo de la próxima salida de la nueva temporada, tenemos el placer de hablar sobre la nueva heroína que se une a esta aventura emocionante. En este video vamos a atravesar su desarrollo desde su partida en la región de Paldea, su elección del Pokémon inicial hasta la posible última medalla de gimnasio. Si este video sobrepasa la meta de mil me gustas, les prometo que próximamente voy a traer la parte con el equipo completo del protagonista Rod, y así mismo si este también tiene apoyo, también voy a traer la parte del equipo completo de Ametio. Así que acompáñennos en este viaje lleno de diversión y emoción, el equipo completo de la protagonista Liko. Comenzamos con la opción obvia y evidente a día de hoy, ya que como todo el mundo sabe, la gran elección de Liko es su Pokémon inicial Esprigatito. El Pokémon de tipo planta va a ser su compañero característico, el cual acompañará a Liko en sus aventuras. Este, en el primer capítulo, no quiere saber nada acerca de su nueva entrenadora, tratándola con desprecio al ignorar sus órdenes en combate, lo cual refleja su personalidad rebelde e independiente. Sin embargo, para fortuna de la protagonista, esto no dura mucho, ya que a medida que el episodio avanza, el vínculo entre los mencionados se fortalece poco a poco, hasta el punto en que el Pokémon Esprigatito acepta a Liko como su entrenadora, mientras que la misma sale de su caparazón de timidez y entiende los deseos y necesidades del Pokémon inicial. A lo largo de todo este viaje que se aproxima, Liko y Esprigatito van a enfrentarse a todo tipo de desafío juntos, desde batallas épicas contra otros entrenadores, hasta la invocación del mismísimo legendario Rayquaza. Y a pesar de todos estos obstáculos que se pondrán en el camino, su amistad y lealtad nunca jamás disminuirá. En segundo lugar, pasamos a una de las opciones más interesantes de su equipo, ya que luego de la derrota que la protagonista sufre ante el celulet G de Ametio en el primer capítulo, esta se arma de valor para ir a por uno de los Pokémon más fuertes de la región de Paldea y hacerle frente al Pokémon rival. Y quién mejor que el mismísimo Armarruge. Este noble y valiente Pokémon, quien a diferencia de su contraparte, cree en la lucha justa y defiende sus principios a toda costa. Es por esto que funciona idealmente como el protector y guardián de Liko, para que celulet G justamente no vuelva a lastimar al pobre inicial Pokémon de tipo planta. Además de todo esto, este luchador gracias a su excelente armadura la cual le brinda una formidable defensa, genera que este sea muy difícil de derrotar y le concede la posibilidad de poder frenar la vasallante ofensiva que posee su contraparte. Todo esto y más puede ser que genere uno de los combates más emocionantes de la nueva temporada. Sin lugar a dudas, este Pokémon Armarruge es una de mis elecciones principales en el sexteto de la protagonista. En anteriores temporadas de Pokémon pudimos ver a Ash Ketchum como el protagonista de las mismas, donde en casi todas las temporadas, a excepción de la región de Alola y de la región de Galar, pudimos ver a las aves regionales dentro del sexteto principal. Es por esto que Kilowatrel es la elección para este puesto. El Pokémon pájaro quien posee los tipos eléctrico volador normalmente frecuenta las zonas costeras de la región de Paldea, así que su captura se tendrá que dar por estas zonas en específico. Obviamente dicho Pokémon no lo obtendría en su última etapa evolutiva, ya que carecería de sentido para la trama de la protagonista. Pienso yo que esta ave regional puede tener un desarrollo muy similar al Telonflame de Ash, quien obtuvo una de las evoluciones más épicas en la temporada de la sexta generación, en un combate súper mítico contra ni más menos que el legendario Moltres. Además de todo esto que obtenga la última ave regional disponible, puede ser un hermoso guiño a las antiguas aventuras de Ash Ketchum, ya que como estuvimos viendo por lo menos en el avance del primer episodio, donde aparece el primer fragmento del Pokémon de tipo volador Pidgeot, se deja dar cuenta que frecuentemente a lo largo de toda esta temporada van a haber muchas referencias a las anteriores, precisamente a las aventuras de nuestro ex protagonista. Teniendo en cuenta que Lico, a diferencia de Rod dentro de la narración, va a desarrollar los combates Pokémon y la teracristalización, no es descabellado pensar que poco a poco va a intentar armarse un equipo lo más competitivo posible. Y qué mejor elección que uno de los Pokémon más fuertes de la región de Paldea, ya que Team Caton no solamente posee unas excelentes estadísticas, sino que también mediante su combinación de tipos puede proteger de la debilidad ante los movimientos de tipo bicho o de tipo siniestro, entre muchos otros. Igualmente una de las mayores virtudes que ponen al Pokémon Hada Cero dentro de este video, es que su diseño es tan lindo que hace unas semanas atrás, con la salida del videojuego de Pokémon Escarlate y de Pokémon Púrpura, en Japón se hizo una encuesta para decidir el Pokémon favorito de los fans, y este salió elegido como el número uno. Todo esto para los productores de Pokémon se traduce como ganancias económicas, ya que si un Pokémon que el fandom apoya es incluido dentro del equipo principal del protagonista del anime, la gente lo va a mirar con más continuidad y van a elevarse los números de la venta de la mercancía. El mejor ejemplo ante estos casos son Pokémon como Charizard o por ejemplo como Greninja. Y justamente hablando de Pokémon fuertes, en esta parte del video, nos vamos a encontrar a un delfín mutante capaz de descuartizar a toda tu familia. Palafine es definitivamente una de las tantas razones por la que quise hacer este video. El Pokémon de tipo agua me parece que puede compartir varias características principales con la protagonista Lyko, quien en el primer episodio vimos que posee una gran dificultad social para interactuar con sus compañeras, pero que también sabemos que a medida que la serie continúe avanzando, esta poco a poco va a ir sacando su lado extrovertido. Es casi como si fuera otra persona diferente. Exactamente esta es la situación y la metáfora que se plantea con el Pokémon Palafine, quien gracias a su habilidad cambio heroico, una vez que es reemplazado del campo de juego en pleno combate, la próxima vez que salga va a ser literalmente otro Pokémon, ya que su diseño es épicamente superior y sus estadísticas se incrementan como nunca. En su forma normal tiene 457 puntos totales y en su forma heroica tiene la demencialidad de, por favor escuchen esto, 650 puntos. O sea, es literalmente un pseudo legendario. Y de anteriores generaciones sabemos que cuando un Pokémon posee mucha vinculación afectiva con el propio entrenador, al fin y al cabo se acaba siendo uno de los Pokémon más fuertes del equipo. Como fue Lucario en el Campeonato Mundial Pokémon acompañado de nuestro ex protagonista Ash Ketchum, Palafine puede compartir este vínculo junto a nuestra nueva protagonista Lico. Por último, pero no por eso menos importante, vamos a ver cuál es el Pokémon con el cual se completaría el equipo de la protagonista Lico. No sin antes decirles que ustedes pueden participar en la cajita de comentarios, poniendo su posible equipo para esta nueva temporada que se avecina, ya que a día de hoy no está nada confirmado y esto nos da vía libre a posibles teorías locas. Volviendo con el video, en esta sección nos topamos con el Pokémon Flamingo, quien a diferencia de los anteriores Pokémon mencionados, acá está únicamente por elección mía. Sinceramente no hay un justificativo para la elección de este Pokémon, ya que simplemente me gusta, me parece estético y además que puede encajar competitivamente con los Pokémon restantes. Puesto que si nos detenemos a ver el equipo completo, nos percatamos que en casi ningún caso se acaba repitiendo ningún tipo, otorgando una sinergia del sexteto principal casi perfecta. Quizás a lo mejor le faltaría un dragón, podríamos adquirir a Vaxcalibur, quien es el pseudo legendario de la región, pero sinceramente no me acaba convenciendo. Repito lo que dije anteriormente, ponganme en la cajita de comentarios su posible equipo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que finalmente este sea el sexteto principal que tenga la protagonista Lico en la nueva temporada de Horizontes Pokémon? Si a mí me preguntan, pienso que sería más que interesante poder ver a todos estos Pokémon en acción, desarrollando un enérgico combate contra los distintos entrenadores de la región de Paldea. Damas y caballeros, por el día de hoy me voy a pasar a despedir. Recuerden sobrepasar la meta de mil me gustas para más videos de este estilo, puesto que próximamente se avecina el equipo de Rod y el equipo de Ametio. Ahora sí, señores y señores, me paso a despedir. Les quiero mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós.